esto es un cocedor de huevos a vapor y es súper práctico primero porque tienes que estar pendiente del agua que empieza a hervir que en los minutos para que se cueza el huevo no ensucias nada casi nada por no decir y además puedes hacer un montón de huevos aquí en total caben siete huevos y ahora voy a hacer dos vale y entonces aquí hay un vaso que ya va incluido medidor dependiendo de la cantidad de huevos y de si lo quieres hacer muy hecho al punto o poco hecho hay distintas medidas entonces lo pones justo aquí lo cierras y lo enciendes entonces aquí un rato hará un pitido avisando que ya están listos lo bueno de esto es que te puedes ir a hacer otras cosas y olvidarte completamente porque te va a avisar por cierto a veces puede pasar que si los huevos están muy fríos peten pero no pasa nada esto rápidamente se pone en agua para evitar que se cuecen más pues a esto le pasó un agua y a la base después de dos o tres usos se empieza a poner un poquito oscura le pongo vinagre y listo el resultado y aquí lo acompaño con un poquito de pepino alineado y aquí una pan coca que tenéis receta en mi perfil que os compartí ayer que está llena de verduras y deliciosa y para saber cuál es en mi perfil tenéis enlace donde pone amazon mis productos favoritos ahí pincháis y comparto mis utensilios de cocina y y y